El director de la caminata Caninei de Mascotas Tierra Agro, Leonardo Pérez, dijo que para la versión número 20 de este evento, que tendrá lugar este domingo 4 de agosto, se espera contar con la participación de más de 130.000 mascotas y alrededor de 450.000 personas. Pérez informó que la caminata, que tiene una extensión de 3.5 kilómetros, inicia a las 9 de la mañana desde la estación Estadio del Metro, por el corredor de las 70, para luego bajar por la calle San Juan hasta Carabobo, vía por la que continuará el recorrido hasta llegar a las instalaciones de Tierra Agro. Queremos hacerle un llamado a toda la comunidad del área metropolitana y todos los municipios aledaños para que nos acompañen este año, no dejen sus mascotas en la casa. Tenemos diseñado desde la salida más de 25 puntos de hidratación, esto es muy importante porque le garantizamos a todas las personas que vamos a tener en los puntos de hidratación, médicos, veterinarios, vamos a tener asistentes veterinarios. La caminata canina y de mascotas Tierra Agro tendrá ocho categorías, gatos, mascotas de famosos, fauna permitida, mascotas adoptadas, razas pequeñas, razas medianas, razas grandes y razas potencialmente amorosas. Además, participarán 25 clubes nacionales de todas las razas.